yo veía el de méxico y todo el mundo comiendo todo el día tenían helados tenían cosas de papitas tenía una máquina de helados bien amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a ariana un poquito arrepentida de entrar a esta casa de los famosos ya que comenta que ella vio la temporada de méxico y que literal vio que había maquinita de papas vio que había helados refrescos literal un buen de chucherías y que nunca batallaron por comida y que a pesar de que también tenían las pruebas semanales por el presupuesto nunca se les vio con hambre y siempre tenían comida hasta demás entonces comenta ariana que llega aquí y simplemente los hacen sufrir por comida y no se le hace nada nada agradable por otro lado mariana le dice que sí que la finalidad de este de este programa es que los lleven al límite que los lleven al punto del colapso para que tengan problemas entre ellos que es la finalidad y por eso aquí les miden más la comida pero aún así dice ariana que ella hubiera estado mejor en una como la de méxico que literal había de todo que incluso ella se mentalizó y pensó que iba a salir su vida de peso y cual ahora va a salir hasta desnutrida porque dice que no hay comida comenta que en la de méxico si había más patrocinadores ya que literal cada semana llegaban con sorpresas nuevas y aquí simplemente no pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.